No bueno, sin nada, vamos a iniciar esa grabación de Nuzlocke para Bobilla Lo puse en super velocidad, porque a Diego no le importa Me encanta tanto Pokémon Aja, Abdul Aja Oh, tú tienes ahí las reglas, ¿no? Están en el chat de arriba ¿Verdad, Sebas? A ver... ¿Lo pusieron en Genitext? Creo que lo pusimos en lo más arriba, en una nueva vaina de texto Creo que solo puedo capturar al primer Pokémon que me parezca en cada... En cada ruta Si se me muere, aja, tiene que morir, tengo que mandarlo al cementerio ¿Verdad? 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 Se me mete Dios, qué... ¡Qué rápido! Esto es muy rápido Esto es mucho más rápido cuando, ya sabes, lo pones en fast forward Tú sabes cuando lo pones en modo rápido Cuando lo pones en modo rápido es rápido Oliver Kenji 2021 Descubre la velocidad Sí, ahorita no puedo subir para allá, primero tengo que ir a ver al profesor Ok, aquí no está el profesor Me va a dar besita a los vecinos Ahí me da risa porque ustedes están jugando Esmeralda, Rubi Sí, o sea, es un randomizer que hizo Bobby ¿Cómo se llama? El randomizer lo llamó Pokémon Emerald Rojo Supreme es el mío Está Gold Supreme Todos tienen algo y Supreme antes Eh... No sé cuál es el... El de Néstor es Gold Este... Ok Y bueno... La Néstor es un randomizer de Esmeralda Ajá, por ejemplo, aquí hay un randomizer de los iniciales Modkip, Loaded y Pichu Ok... Quiero... Modkip es buenísimo Pero Loaded... Modkip o Loaded, ¿tú qué dices? Eh... Bastante también Modkip... 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 Loaded es que hipograma también Vamos a ver Modkip... 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 ные... saludos... loop,êu uuuu Mad1 muy bien Que Dime? nurono olla explosivo... Yся bañajajajajajajajajajajajajajajajajajun O places it was a falta Dime? Qué Dope! , y6 Modkip! Pod And Kip! Nos haji horno pero Jack!!! pero creo que monstruo tambien mas que ok le quiero poner un porque no le pones un mote, si esto es obligatorio le voy a poner bobby pues de hecho el Pokémon favorito de Diego ok tengo que ir a ver si esta es raro porque Mei en este juego se llama Aura si como Aura Rosa como el nombre de mi tío yo creo que no importa WTF Blaziken creo que no es algo de mierda I mean no debería ni por pelea ni por bueno tío tiene movimientos random así que de poder podría hacerte no creo ahora los movimientos no son random creo no lo se pero osea por ejemplo ah no ya no te va a pasar como jesús un carván a los hombres de los señales si exacto creo que eso no va a pasar creo que no tengo que ir de estas peleas de todas maneras porque me logro oh oh fuck oh oh shit oh fuck oh shit oh fuck ah oh escape ufff mierda ah ay dios que alivio ese blaziken no me volvió mierda de vagina porque osea el grante el tiene un ataque stab que me hace no es very effective no? pero yo solo también con placaje y gruñido y gruñido ooo wwtf blaziken de nuevo ok entiendo no tenemos que pelear no tenemos que pelear no tenemos que pelear oh un crítico al principio bien ahhh 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 bien 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 osea que en la primera ruta creo que solamente puedo atrapar a blaziken Wow, eso me subió demasiado Bofetón de lodo, bien Oh, nivel 7 Let's go Ok, en la primera ruta En la primera ruta tengo que capturar a Blaziken Ah, mira, ahí esta tipa tiene un loadout Blaziken le va a tratar a eso Si, vale Le puedo hacer varios bofetones de lodo Y bajándole la precisión Lo cual me parece burde de maldito Pero bueno Como, o sea, yo te iba a loadout Y agarro a loadout You do what you have to do to win Oh, mira, es un crítico genial Fucking go, Bobby Yacine del 8, wow Creo que el del primer gimnasio creo que es 15 13, 15, algo así 15, dijeron la última vez Ok, está bien, ya está Pero qué bien que el pacing de esto acelerado Se siente mucho mejor Ok, porque, o sea En general los problemas son muy lentos Y ni siquiera toques diamante y perla Que eso sí van a velocidad de Ah, bueno, nada de tortuga Yo sé porque lo intenté recientemente Porque, bueno, recientemente no Me prestaron una copia de Pokemon Perla Para que jugara y yo Ok, vamos a probarlo Porque Han nunca había jugado Y venía de Rubí y Zafiro Y eso era Plain Sí, o sea Rubí y Zafiro son más rápidos O sea Según leí Es más Todo es más lento Porque mi comodidad Va a utilizar más recursos Para las animaciones Los movimientos y tal Y es como que Eso es muy cool Pero me gustaría no estar 15 años En una pelea Sería fabuloso Claro Me da demasiado riso Porque todo ha ido tan rápido Y ahorita me están dando Los running shoes Como Esta no es mi última aceleración Solo estaba usando 20% de mi velocidad Cuando tengas la bicicleta rápida De bajar como I'm zooming Soy ¿Cómo se llama? ¡Franchico! Y estás en la otra esquina Del mapa ¡Franchico! ¡Virgolini! Me ha parecido DonFan Pero no puedo capturar a DonFan Es el que es un elefante El espantito ¡Yup! Es la evolución de FanFist La evolución de él Me encantaba Por la película De De los unknown Bueno También estoy peleando Contra un snubull Realmente quiero volver a encontrarme Con un O sea Quiero volverme a encontrar Con Blaziken Porque Mira Don Blaziken Estaría súper genial Tengo que tener cuidado Porque o sea Stage me hizo un crítico Y me quitó como Un cuarto de vida Quizás no debería Tipo Comer más De lo que puedo masticar Promoply O por lo menos O sea Supongo que funciona así O sea Lo primero que me Lo primero que me encontré aquí Fue Fue un Blaziken So Asumo que las reglas Dicen que tengo que capturar Un Blaziken Creo que sí Creo que es así Como funciona A menos que La primera La primera vez Que pasas por la ruta 101 No Este como se llama No cuenta Pero Mira Wishcash Yo creo que sí Porque son todas las rutas Incluso cosas De lado Que no parecen rutas Pero son Claro Claro Mira Este problema Debería de capturar A uno pronto Porque Vamos Blaziken No No Arbok No La falle Oh Me salen Este que te atrapa No Dejen de subirme Tanto de nivel Fuck Blaziken Aparece Oh Mira Blaziken Venga Mira Matarlo Con un golpe Vamos a ver Si se mueve Un buff Con de lado Ok Amarillo Está bien Mochila Como la Ve Conio Que frustrante Este carajo Y Mío Ah Blaziken Aparece Si Claro que le quiero poner un motel Le voy a poner Joe Porque El polo favorito de Joe Joe Si Bueno Acá Debería Ahora Entramos Un chance Si te que vengo Vale Ok 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 Uy, Blissey Ok, ahora solo usa esa No, 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 no Tengo que ir por la Ruta Pussy, lamentablemente Pero tengo miedo de que no tengan uno de mis Pokémon Más uno de estos que son muy buenos ¿A Blisseycan al principio? Oh, oh, Sidra Ok, me lo habéis perdido tan fuerte Uff Aquí hay muchos tipos de agua Vamos a ver, otra hora ahí se cambia No hay joke Oof Uh-oh, Wishcash Se va a cambiar Uff, nivel 8 O ог writer Muy bien Ya wey, très bien Tquij stamiento No voy научar Todo lo he perdido tan Hvenir de hoy Tengo la palabra Por punto Tijo 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 Quis Tijo Si Bueno, cual... Aquí me apareció algo, ¿no? Creo que no me apareció nada, así que voy a... Así que voy a... Por acá toca un pin O sea, voy a intentar acá trapar este pin 7 ¡Fuck! ¿Qué hizo este tipo? A ver si le pego otro arañazo a morir ¡Entra! Dios, nada, ya Gasté mucho en ti Muerte Bye Deberíamos tipo... Buscar un pin 0, ¿ok? A ver... Creo que es la primera vez que pasé por ahí no me presionaba Así que bueno, ahora nos tenemos que conformar con Pinsir Pero con uno que no sea un imbécil Ah, me hubiera gustado que me apareciera Slowking Pero no Es Pinsir ¡Eго, mía! ¡Es mía, farfetch! Oh no, de ese tipo de lucha Relicant Relicant Oh fuck, este hecho se me está metiendo a Harden acá a Ratico Creo que es de tipo roca y agua, así que noto que tipo tierra le haría a mano Ah, no se sirve tan bien, eh Ah, pistola de agua, genial Ya tengo el primer movimiento de tipo de agua Vamos, pinseal Ah, que es la working No, tengo que agarrar los Pokémon que pueda, y pinseal me gusta De repente tengo más suerte encontrándolo aquí Ah, solo es la working Solo aguado Ah, la verdad que soy tipo de lucha también, entonces no me hace súper efectiva la piedra Ah, no me acordaba que van este era de la joven Ah, sí, al fin apareciste Ven aquí, canalla No No Fuck Ah Vamos a ir No Dejenme a pinseal Ahora es lo que me están poniendo Pokémon, demasiado cool Solo quiero pinseal De repente si pongo O Bobby primero Que es el primer nivel Que es la primera evolución Ah 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 No, Pinsir, Pinsir, no viniste, ok, ok, un plantaje no debería matarlo, es más, creo que a dos no deberían matarlo No, no, y sube este nivel, ok, dos placas de... Nice, nice Ok, 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 no más grit, no más grit, no más grit, no más grit, mochila Dale, los 16 son para ti No más, una tiene que ser, no Ok, será que si le pego con pofetón de lodo Ah, ¿puedo pegarle con varios de esos? Sí, sí Y puede fallar más, así que esto es una buena estrategia Lista, está en Rida Roja Su precisión debe estar en la super mierda Una huevona, pero chamo Que ladilla este pana No 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 lo voy a capturar No sé, con ganas hay que capturarse pronto Ok, si en esta no la capturo, me voy No se perdió nada Vale Bye Yo tengo un mod que vi a Lazy Khan Tengo que conformarme con eso De repente vuela por un... no, no creo que vuela por un pincel nunca Vamos a ver que es la primera que me aparece aquí Oh, Charmander Genial Ah, fuck, pero la van a matar Vamos a ver si la puedo capturar Sin, ya está O sea, ya está Go Yes 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 Oh, fuck Creo que te voy a llamar Bay Wow, este es destino Ok, yo tengo que entrenar a Bay Voy a tener miedo de entrenarlo abajo Porque... Abajo hay muchos promesos de tipo de agua No, quiero que me lo maten No, a ver Si no puedo huir o cambiar Venga, huevona, Quagsire Increíble Grandez me puede hacer un Earthquake o una vaina así A ver, esto por lo menos tiene como movimientos Bastante legales O sea, exacto Y eso sí me hace feliz No Charmander Snuggle, la primera vez que peleé contra uno Me usó vainas Tipo, me atiró un crítico en su primer ataque Oh Hablando de... Ahora no me puedo ir En acaso, esto no es Minlock Bien No voy a ser tan greedy Oh, media hora Oh, solo tengo... La verdad es que no me saco una vez muy estúpida Oh, bueno, tal vez que podemos pelear Ahora tiro a Joe Lo quedo... Lo quedamos ya Y de esta Just like that Yo eso es una vez... Tengo que hacer otra vez